Música Buenas, 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 buenas otra vez mis youtubers, mis amigos, mi familia de bailadores. Para hoy tenemos una figura que se llama coronavirus. ¿Por qué coronavirus? Porque vamos a hacer un poco de movimientos, cambios de manos. Vamos a tener solamente un solo contacto. Ok, vamos a tocar siempre los hombros, cintura, espalda, codos. Ok, coronavirus. Ahora, lo primero que vamos a hacer para aprender el movimiento de las figuras es diseñar. Hola, hola, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es diseñar la figura. Ok, vamos a diseñar la figura. La figura es coronavirus. Ok, coronavirus. Entonces, el primero que vamos a hacer es cortar la figura, vamos a hacer la figura. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, and 3. Ok, it's very important. Ahora, para empezar la figura vamos a hacer guapéa. Ok, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok. Sin tiempo, sin ritmo. Ok. Ahora, hacemos un camínala. La mujer camina. Ok. Después yo voy a girar para mi derecha, lado contrario. Y le pongo el codo. Ok. Parecido a guapéa. Después yo regreso y hago cambio de manos. La mujer hace punto cero. Yo hago cambio de manos. Y termino otra vez con mi mano derecha. Le señalo el camino que tiene que recorrer. Y le pongo el codo. Esto significa que venga y me acompaña por aquí. Ahora, desde esta posición vamos a hacer una pequeña caída. Vamos a hacer una pequeña caída. Muy bien. Desde aquí la hacemos caminar. Ella camine, ella camine, ella camine, ella camina. ¿Cómo? La vamos a empujar por nuestro brazo alrededor de nosotros. La mano pasa por lateral para la parte trasera. Y la mano que está adentro se abre lateral. Esperando a que la mujer llegue. La ponemos aquí. Después de aquí empujamos. Empujamos, empujamos y caminamos con ella. Cuando ella ya entendió que tiene que seguir caminando en círculo. Ponemos nuestra izquierda, hombres. Y hacemos un pequeño tornillo. Cruzamos detrás. La cambiamos de lugar. Hacemos. Dile que no. ¿Ok? Vamos ahora a explicarla un poco más de espacio. Empezamos con la primera parte. Este sería el primer movimiento. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago? Con mi derecha. With my right. 1, 2, 3. ¿Ok? Vamos a hacerlo otra vez. With the right arm. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo en el frente. 1, 2, 3. ¿Ok? Repito de nuevo. Y 1, 2, 3. Desde el principio hasta aquí. Vamos conmigo, muchachos. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. Vamos. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y 1, 2. Open. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Segundo par. 5, 5, 6, 7. From the beginning until here. The step. 1, 2, 3. 5, 6. Let's go. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora. Muchachos. ¿Cómo hacemos este giro? ¿Ok? Cuando nosotros llegamos a donde está la muchacha. ¿Qué vamos a hacer? 1, 2, 3. Y algo. ¿Ok? Guys. How do we do this position? How do we do the turn from this position? So, she will be in front of us. She will be in front of us. So, what we will do? 1, 2, and 3. Esa es la primera parte del paso. Del giro. ¿Ok? This is the first part for Tony. For the spinning. B. 8. 1, 2, and 3. 5, 6, and 7. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el movimiento completo conmigo. 8. 1, 2, 3, 5, 6, y 7. Girls, what do we do? The step that when we're dancing, we have some free time to use some steps. ¿Ok? Chicas, cuando bailamos, tenemos algún tiempo libre para utilizar algunos pasos y salirnos de lo tradicional, salirnos de lo monótono, ¿no? De la monotonía. ¿Qué vamos a trabajar hoy, chicas? Este paso. Quedaría así con un paso básico, empezando con la derecha detrás. Y 1, 2, 3, 5, 6, punto 0. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos a hacerlo más despacio. Y 1, 2, 3, 5, 6, punto 0. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4. Ahora lo hacemos lateral. Paso básico. Y 1, 2, 3, 5, 6, punto 0. 1, 2, 3, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cómo quedaría esto cuando bailamos? ¿Ok? Quedaría así. Por ejemplo. Punto 0. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo de este ángulo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Después de aquí viene el dile que no, el camínala. 5, 6, 7. Girls, after camínala, you fall on 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. After this, camíbala, sister. 1, 2, 3. And you walk. 5, 6, 7. Very nice. Tenemos hasta aquí, chicos. So, we got until here. 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tercera parte de la figura, chicos. Tenemos a la chica aquí. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a empujar alrededor de nosotros. ¿Ok? Es muy importante saber de que yo empujo, pero no me voy con ella. No, todavía. Yo la empujo y cuando ella está girando, yo trato de ir para el lado contrario. Así hago que ella se dé cuenta de que lo que quiero es que camine alrededor de mí. ¿Ok? Vamos otra vez. Guys, when I will pull the lady, I will not go with her. This is a different move. So, I will pull her and then, when she doesn't stand the message, the command, I will turn my body to the opposite way. ¿Ok? So, what I will do in here, which step I will use? Punto cero step. ¿Ok? O basic step I will choose. Chicos, ¿qué paso yo puedo hacer aquí? Punto cero. Puedo utilizar o punto cero, el paso punto cero, o puedo utilizar el paso básico. ¿Ok? Entonces, quedaría así la otra parte. ¡Hey! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¡Joder! ¡Mira la presión! Eso te pasa con celosalera, te alegra, no hay la pegadera. Dejos de los que no te quedan, yo soy tu papi y tú eres mi nena. Eso te pasa con celosalera, ok. Con celosalera, no hay la pegadera. Tranqui, tranqui, solo te pido un gol, porque si sigues así, ¡Má! Bueno, bueno, espero que te haya gustado el video, y si te gustó, aprieta ese botoncito que dice ahí, suscríbete, apriétalo ahí, y ve a gozar el social con esta figura nueva que se llama coronavirus, esta combinación que hicimos para ustedes. So, I hope you will have fun with this combination, coronavirus combination. ¡Hey! ¡Que viva el baile y la música! ¡Jajaja!